La pelota la tiene González, viene Federico, dos en el camino. Federico que está a punto de salir. Estaba tocando el Uchanz, quedó para Vera. Viene Viruta, la tiene Diego Vera, lo encana Urribarri, siempre Vera. Vera ahí al centro, ¡oh! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De la crema de Atlético de Rafaela del equipo de Burruchaga. Estaba por salir Federico González, sin embargo, la vida le dio la última oportunidad. Federico de cabeza, gana Atlético de Rafaela 26 minutos. González lo hizo ahora Atlético, derrota a Colón.